Nos encontramos a un amigo felino Que ternura Le hablé y vino a verme Que Misho, que quieres? Quieres mi amistad? Me quieres mucho Mishy? La verdad amigos que ni lo conozco el gatito de repente Miren amigos Él sabe que me gustan mucho los animales Miren amigos Ay que ternura Miren amigos Miren amigos Ay 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 La verdad amigos que no No lo conocía Además estamos aquí en una En una calle Y aquí lo acabo de Saludos amigos Saludos amigos Saludos 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 Estamos en el hospital amigos ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Ahí está, amigos. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos?